Hola, bienvenidos. Yo soy Chesu y esto es Dramas por Yu. En el video de hoy les traigo el resumen del capítulo 1 de Low School, que hay drama de abogados de JTBC, que comenzó a emitirse el 14 de abril de 2021. Este estará al aire todos los miércoles y jueves. Contará con 16 capítulos. Antes de comenzar a narrarles la historia, les quiero remarcar que no me sé todos los nombres de los personajes, así que tal vez algunos estarán con apodos, que elegí a partir de alguna característica de los personajes. En fin, espero más adelante poder ya memorizarlos todos mejor. La historia arranca con un juicio, o bueno, un simulacro de juicio, donde alumnos están siendo evaluados. Los participantes del juicio están bastante concentrados, parece muy real esto. Me confundí en un principio, hasta que no vi un cartel que decía la Universidad de Kankok, no entendía lo que estaba pasando. Se ve desde un principio que hay mucha interna entre ellos. Los personajes se hacen señas entre algún otro gesto. Luego de un par de minutos de juicio y de que la parte juzgada y la contraparte hablen, se toman un receso. Este dura un par de minutos, nada fuera de lo normal. Al regreso del juicio, falta una persona, la cual es el profesor que los evalúa. El profesor Seo. Al ver que no aparecía este profesor, una alumna fue a buscarlo y lo encontró con espuma que salía de su boca. Tremendo. Más tarde, se hace presente la policía y un fiscal llamado Yang. La voz de este señor, faa, parece la de Tarnos en Latino. Tremendo. Bueno, este recorre todo el lugar. Por cierto, que tomadas de cámaras tan peculiares. Aunque le dan un toque más inversivo. Este fiscal analiza toda la situación y de golpe nos vamos a marzo de 2020. Actualmente la historia está transcurriendo en octubre de 2020. El profesor Yang está dando una clase tipo pregunta y respuesta. Señala a un alumna para que responda. Esta se hace la que no escuchó. Me causó esta parte porque hasta yo hice esa. En fin, otro compañero responde. Este se ve que es un alumno ejemplar. Responde todo como debería. Aunque al profesor esto no le gusta y lo regaña. A este muchacho por ahora lo apodaré el nerd. El profesor Yang vuelve a plantear un problema y ahora quiere que la alumna que no respondió lo haga. Esta se llama Kang So La. Ya que otra compañera tiene su mismo nombre y lo diferencian por letra. So La se ven apuros pero Kang So Bi, la que apodaré el nerd, resuelve el problema. Pero Yang sigue insistiéndole que responda. Toda esta situación la pone mal. Y Kang So La termina saliendo descompuesta de la clase. El profesor la sigue y la regaña recordándole lo que ella le dijo hace un par de años atrás. Por medio de un flashback nos vamos a ese momento donde ella confiesa que la demandaron. Y que por este hecho decidió convertirse en abogada. Ya que esta es la única forma en la que una persona pobre pueda defenderse y hacer justicia. Épica escena, épica línea. Interrumpo para decirles que si quieren más dramas resumidos. Me apoyen con un like, un comentario con sus sugerencias y se suscriban. Continuemos. El profesor es llamado por teléfono pero este se niega a atender. Lo que ocasiona que más tarde la persona que lo estaba llamando se aparezca en la clase. Y este es un fiscal. El fiscal CEO, actual profesor de la universidad y la víctima del principio. El caso que el profesor Yang estaba hablando, este fiscal fue partícipe. Así que sabía mucho al respecto. Este caso da para hablar un rato. No entendí mucho pero lo que me quedó claro es que el soborno es un soborno. Más tarde el profesor habla con el fiscal CEO y de un momento a otro volvemos al presente. Todo es un revuelo por la muerte de este profesor. Hancock se ven aprietos por la situación. Hay un detalle entre medio de esto que me perdí porque no entiendo por qué es tan relevante la tabillera electrónica que tiene Yang. Más tarde las chiquis que estaban en el juicio clase hablan del profesor CEO. Pero nadie quiere mencionar nada sobre el caso. Aunque a Can Solá le hace ruido. A esta la obligan a estudiar. Tanto que un señor de la fotocopiadora. Esta escena me causó. Se hace una selfie a modo de recomendación para que no termine como él. Ya que este había reprobado el examen que la muchacha tendrá. Al volver a la sala le dejan una nota. Esto es muy curioso. ¿Quién habrá sido? Yo creo que el de anteojitos. Ah, porque hay un compañero de anteojos que también participa. Pero me olvidé de mencionarlo. No, mentira. Para mí que es el nerd. Ya que se nota que este caso algo le preocupa. En marzo una profesora que fue fiscal hace un par de años. La profesora Kim. Hace uso de su memoria. Y menciona el nombre de cada estudiante de su clase. Y por lo menos eran como 20. ¿Qué nivel? Profe, enséñame. Durante la clase. Como de costumbre. Park Solá se va de boca. Pero el chico que la tiene clara. La salva nuevamente. Una persona se hace presente en la clase. Un tal Lee Man Ho. A este personaje le diré señor Lee. Esta persona estuvo en prisión. Y fue liberado. La profesora Kim. Lo sentenció en el 2008. Por medio del recuerdo nos enteramos del caso de este señor. Borracho chocó y mató a alguien. Y fue sentenciado. En la actualidad su condena terminó. Y fue a ver a la fiscal. Ahora profesora. Esta parte realmente fue intensa. No sé cómo nadie lo echaba. Dios mío. Encima fue tan tenso todo. Que la profesora terminó desmayándose. Y teniendo una hemorragia. Les menciono que esta profesora estaba embarazada. Entre medio de esta situación. Un alumno se levanta y lo agarra del cuello. Pero llega el profesor Yang. Yang y controla la situación. En eso la profesora Kim seguía tirada en el suelo. Más tarde se la llevan al hospital. Y Yang habla con Lee sobre la situación. Volvemos al presente. Yang sigue reflexivo sobre todo lo sucedido. Recibe una llamada con el paradero de Lee. Ah porque este había mencionado que Lee podía ser un presunto sospechoso. Al otro día los muchachos se juntan a estudiar. Cuando llega Parzola. Les comenta lo nuevo del caso. El profesor Seo murió por sobredosis. Esto impacienta por un lado. Y por otro deja mucha sorpresa entre los alumnos. El juicio examen vuelve a realizarse. Esta vez el profesor Yang está a cargo de la clase. Me encanta que le dicen Yang gratis. Pero el juicio es nuevamente interrumpido. No termina más esto Dios mío. Aparece la policía. Y como que amenaza a los alumnos. Ahora estos se convierten en sospechosos. Por estar cerca de la escena del crimen. Se revela que el fiscal Seo murió por una sobredosis de Meta. Una presunta hipótesis menciona que este fue obligado a ingerir la droga. Ante esta interrupción. El profesor Yang nos pone en regla. Y hace que los detectives se vayan. Para que así los muchachos puedan terminar la prueba. Ah pero cuando iban a retomar el juicio. Los detectives vuelven a entrar. Pero esta vez. Se llevan al profesor Yang. Y o sea. What? Pero que está pasando aquí? Y hasta aquí llega el resumen del capítulo 1 de Low School. La verdad que no es de los dramas que esperaba. Pero me atrapó bastante. Lo seguiré o trataré de seguirlo en emisión. Como siempre digo. Si te gustó este video deja un like. Compartilo. Y si tienes alguna sugerencia o opinión. Déjamela en la zona de los comentarios. De mis partes todo. Nos vemos en el próximo resumen. Bye.